Música Bienvenidos a Quienes Quieren Barbeza Internacional Nuestro programa trata simplemente de mostrarle a toda vuestra gente Empresarios, empresarias, profesionales Quien eres, quien es quien en Barbeza Hoy en día no basta con una tarjeta o con un folleto Basta mostrarles en vivo todos tus comienzos Toda tu gran profesionalidad en ese sentido Que es importantísima dar a conocer la persona Muchos se preguntan siempre Quien está detrás de una real estate cuando compro una casa Quien está detrás de un abogado que me está ayudando Es muy importante darte a conocer Por eso, bienvenido a nuestro programa Me puedes contactar en los números que salen ahí Y haremos una entrevista fantástica en Quienes Quieren en Barbeza Con mucho gusto te esperamos aquí Quienes Quieren en Barbeza Internacional Quienes Quieren en Barbeza Internacional Quienes Quieren en Barbeza Internacional